Entre la cirrosis y la sobredosis Entre la cirrosis andas siempre en muñeca Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca ¿Cómo no imaginarte, cómo no recordarte hace apenas dos años? Cuando eras la princesa de la boca de fresa Cuando tenías aún esa forma de hacerme daño Ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro que te ladre, princesa Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro Del que ya solo sales para decirme vale, déjame veinte duros Ya no te tengo miedo nena, pero no puedo seguirte en tu viaje ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera? Porque tú me pidieras llevarte el equipaje Ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro que te ladre, princesa Tú que sembraste en todas las islas de la moda Las flores de tu gracia ¿Cómo no ibas a verte, envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte, si somos juez y parte, todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina Pero no pides que me pase la vida pagándote fianzas Ahora es demasiado tarde, princesa Ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro que te ladre, princesa No ves que ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro que te ladre, princesa Búscate otro perro que te ladre, princesa Ahora es demasiado tarde, princesa Ahora es demasiado tarde, princesa Gracias.